Ey, este es Gocardi con el voltaje, DJ Gordy. ¿Qué pasó con Sur? Si tú tienes dos libretas, yo tengo una maleta llena de letras que no son fe. Yo vuelto con el Tego. Pa' ti, pa' tu compañía. Con The Weeball yo lo tomo arranqueado, bien desordenado y todo el corrido activado. Paco agarra tu pollito que llegó en Guadaguado, no te pongas más que ya, vos saco el aniquelao. Nena, esto es bueno pa' vayarlo pegado, en una losa venga caramelao. Y si tú quieres nos vamos de otro lado, aquí que no se lamba pa' pezón amelao. Me pongo el cuello cuando estoy ajo mao picao, me vuelve loco tu mao no apretao. Con acellito colorado bien marcado, me tienen gatozado pero no caigo en pescado. Ellos tienen pistola pero no les gustao, no sé qué carajo esto todo está guiado. Él te dice que es un cartelito o un bacalao, al que se ponga mal tomar lo llevo enredao. Calde, pa' que te odiante lo hago en guau, vámonos hasta abajo pa' meterle pesao. Yo tengo Calde y Julio Vuelto, esto es el tren de cacao, cuando llegó el pilote es ordenao. Vamos a ir, en busca de un par de piraña, ella te hace siempre esterando en mi campaña. Mientras esto todo está pensando en buscar aña, de nada sirve por lo bueno me acompaña. Dale, 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 que el salto te va a bordar, ya que esto le deje no lo va a mirar. Tengo aspecto en la que darte, pero si no pongo aparte, estoy seguro que te va a querer quedar. Tengo el culo, no es que yo soy un culo, pero voy a dejar este chompito con puto. Y va a ser que estalla a mí, me pone con el calladito como a bicho que no te va a dar ni hipo. No te crees que tú eres el único que tiene que muevar. Tú te fronteas pero no ganas, a la hora en la verdad te canta, tu corte se queda gana y yo te agujero la cara. Ellos tienen pistola pero no la han usado, no sé qué carajo esto se escondillao. Te dice que es un cartelito de un bacalao, al que se ponga bruto me lo llevo enredao. Calde, pa' que el diente lo hago en igual, vámonos hasta abajo con meterle pesao. Te tengo calde y un yogurito, esto es crema y cacao, con ti llegó el tío desordenao. Ellos se creen que estoy apendejao, y de matarlo ya estoy acostumbrao. Voy a desatar este fuego amarrao, así que salte de mi lado porque yo vengo. Pa' la caquita tengo crema y cacao, muévete tú que llevo el coco pelao. Voy a hacer lo mío, soy un cari pelao, aunque después la jara no me lleve a mi lado. Hey, hey, que dupleta, al César, lo que es el César, los tonitarios son bandos pa' la catrueca. Tú eres marioneta de maleta, y tu compañía fue esta feca en la espesta. Deberíamos agradecerme por ponerlo de nuevo en el mapa, y sigue siendo guasa guasa. Pero este cobrado que eres guapo y yo el mamao, pero los tengo pisao, pisao. Tienes pizalas pero no lo he cansado, no sé qué carajo esto es todo tu día. Te dice que es un cartelito de un bacalao, al que se ponga a cuanto me lo llevo enredao. Deberían darme las gracias, yo, porque estaban apagado, apagado. Esto es lo que hay, desde que salió el negro mentado. Julio Vuelto con Arteo, están sonando en todos lados, apuesta mía. Pero, como hay auca, como hay auca. DJ Gordy, oye, coge la pauta. Con el desorden, el desorden, oye, poniendo la casa en orden. Le matemos con el chocasol, güey.